El reencuentro con amigos es la cosa que más me energiza, el estar con mi vieja. Yo tengo una libertad impresionante que es con lo que no cambio por nada, ¿no es cierto? ¿No pensaste volver, Ernesto, a Paso de los Libres, a vivir? Siempre estoy pensando volver. Yo creo que una de las cosas que logré en la vida es una carrera, una trayectoria. A mí Dios ya me dio el don de la música. Yo soy rico. Es decir, teniendo el don de la música me siento como realizado y rico. Yo viajé mucho por la Argentina, la recorrí tres veces. Yo era nada más que guitarrista y pianista. Teresa paró y me dijo, tenés que tocar el acordeón. Y ahí agarré el acordeón en cinco días y cuando nos acordamos, ella hizo así. Y en un mes y medio o dos ya estábamos tocando en teatros muy importantes del país. Y me conocí, claro. Y me conocí, claro. Y te digo que yo soy amante de muchas músicas, yo amo tocar jazz, amo tocar zamba, música brasileña y todo el folclore argentino. Gracias por ver el video.